Sábado 27 de agosto de 2022, con ganas de alimentar al toro Siloé y a la mona, vamos a llamarlos, Siloé, mona, mona, Siloé, ahí viene el Siloé, no, volvió otra vez a comer otra vez Siloé, no paró bolas, la mona tampoco, vamos a ver si se mueve, lo seguimos llamando a ver qué pasa, Siloé, no, se para, nada queda, se arrima, este es Siloé, Siloé para el mundo entero, en la alimentación del toro y la mona Siloé, coizado 27 de agosto de 2022, vamos a darle la comida por este lado y Matraca irá por otro lado, ahorita encontramos a Matraca allá, para que le den miel de purga a la mona y al toro Siloé. Hoy es sábado 27 de agosto de 2022, continuamos con la alimentación de estos ejemplares del museo, bueno, ya viene la mona, ve, perdón, el toro Siloé, la mona sí no se mueve, la mona sigue comiendo allá al otro lado del río, en la cancha del torneo de Pachito, en esta tarde, este sábado 27 de agosto de 2022, con bastante viento, y el toro Siloé, se va a pasar aquí, pues, este, este, eh, pequeño riachuelo que se ha formado dentro del embalse del río Cañaralejo, para que venga a degustar su comida el día de hoy, sábado 27 de agosto de 2022, este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, en el embalse del río Cañaralejo, allá a un lado del Cerro de la Virgen de Guadalupe, Antiguo Cerro de la Bandera, Colegio Multipropósito, y con el, la panorámica de los farallones de Santiago de Cali, y este calor de 27 grados centígrados, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé, alimentando, pues, a la mona, y al toro Siloé, los dos ejemplares del Museo Buenas de Siloé, y va llegando el toro, ahí va llegando el toro Siloé, vamos a ver qué, y llega a ver la comida, a ver, vamos a ver qué hace, comienza a comer con energía, este toro Siloé, uno de los dos ejemplares del Museo Buenas de Siloé, y viene detrás, como siempre, la ternera, la cabeza y blanca, que a veces el toro no la deja comer, a veces sí la deja comer, bueno, seguiremos dando estos videos para todos ustedes, en el, en la alimentación de la mona, y el toro Siloé, los dos ejemplares del Museo Buenas de Siloé.